La mayoría de la población se dedicaba a la siembra de maíz, frijol, calapaza, chile, tomate y cacao. El tributo que entregaban alimentó a la clase dirigente y a los constructores y escultores de los recintos ceremoniales, artesanos, pintores y escritores de los códices, quienes crearon un arte espírmuros. Esta es la ciudad de Cheneza, una de las más imponentes nubes construidas por los antiguos mayas. Su mayor esplendor tuvo lugar entre los años 900 y 1200 de nuestra era, cuando llegó a ser habitada por más de 50.000 personas. Es una ciudad cosmopolita y diversa, corazón de toda la península. El espectacular juego de pelota de Cheneza es uno de los...